El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, así es, bienvenidos a nuestro paso a paso, para hacernos la vida mejor. Seguramente, yo estoy completamente seguro que si usted está ahí frente a la pantalla, a menos de que haya llegado por casualidad, así pasando canales, pues si llegó así, bienvenido. Quédese, porque le va a gustar, le va a interesar y le servirá mucho. Pero los que están ahí todos los días, a esta hora, conectados con nosotros, seguramente lo hacen porque no solo quieren lo mejor para su familia, para sus hijos, sino porque se quieren también. Y este espacio brinda un tratamiento muy especial para la salud de la familia, de los corazones de cada uno de ustedes y la salud mental también de todos. Bienvenidos a nuestro paso a paso, Moni, ¿cómo vamos? Leo, bien, aquí conectándonos con ustedes como todas las tardes para hablar de temas que finalmente apuntan a nuestro gran objetivo que es tejer hogares. Y eso lo hacemos entre todos ustedes, nosotros, los especialistas que asisten siempre al programa, dispuestos a compartir el conocimiento porque eso es finalmente lo que hacen. No sé por qué cuesta tanto quererse uno mismo, es difícil, uno hace el ejercicio, pero uno es el que más duro se da. Yo desde que me conocí sí me enamoré de mí, yo me quiero mucho, y me hago mucha falta también, me hago mucha falta. Pero es cierto, es cierto, será porque somos muy exigentes, será porque a veces miramos en el espejo lo que realmente no deberíamos de ver, o vemos más allá de lo que deberíamos ver. ¿Cómo está su autoestima de nosotros como padres, como personas, el de nuestros hijos? ¿Qué hacemos nosotros por alimentar su autoestima de nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando los etiquetamos, cuando los criticamos en público, cuando de pronto hablamos más de sus defectos que sus fortalezas? ¿Qué bien o qué mal estaremos haciendo? Pues hoy hablamos de autoestima, de salud mental en nuestro paso a paso. Y pueden comunicarse con nosotros al 268-6033 para que compartan todas sus preguntas o todas las experiencias que hayan vivido acerca de este tema. Y es que nos preguntamos, por supuesto, nuestra gran preocupación es cómo educar a los hijos en amor propio, para que no pasen quizá por el camino que muchos de nosotros hemos recorrido, que es el de la autocrítica, permanentemente, más allá de la belleza física, terminamos cuestionándonos todo lo que hacemos. Y ellos ahí, como grandes seguidores de nuestros pasos, absorbiendo nuestro comportamiento, viendo cómo nos damos de látigo, así no lo hagamos directamente con ellos. Decimos delante de ellos cómo estoy de gorda, cómo soy de ñoña, cómo lo hice de mal. Yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para esto, me faltó esto. En vez, como decía Leo, de resaltar lo bueno que hacemos para que ellos hagan lo mismo. Si es difícil hacerlo con nosotros mismos, educar en autoestima y en autocuidado y en amor propio es una cosa bien compleja. Pero todos lo queremos por los hijos y por la salud mental de las familias. Cómo impacta lo uno, lo otro, es lo que hablaremos hoy y trataremos de entender en paso a paso para que eso nunca nos falte, para que los hijos crezcan ricos en ese amor por ellos mismos, resaltando sus capacidades, más allá de lo físico, intelectuales, mentales, emocionales, lo que los define como seres humanos finalmente. Será un gran ejercicio el que hagamos hoy, no solo para ellos, sino como les contábamos al comienzo, como les decía yo, empezando por nosotros mismos, que nos cuesta tanto. Así que, bienvenidos. Para aprender a vernos como vemos muchas veces a esas personas que realmente amamos. Nos conectamos con este video en paso a paso. Hermoso. Hermoso. La belleza de quienes amamos siempre nos hace latir más el corazón. Y así debemos aprender a vernos a nosotros mismos. Estamos en paso a paso. La línea está abierta, 268-6033, para que compartan sus inquietudes con nosotros. Y nos vamos de una vez con nuestra vida real, aquí en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Alex Enrique Salas. Alex, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo estás, Mónica? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Papá de Maximiliano? Sí, señor. ¿Nueve años tiene Maximiliano? Sí, señor, nueve años. Perfecto. ¿Dónde anda, Maxi? En Santa Marta. ¿Vive allá? Sí, él vive allá, en Santa Marta. Nosotros somos de Santa Marta, pero actualmente me encuentro de vacaciones acá visitando... Lo pescamos. ...el resto de mi familia, sí, señora. Lo pescamos por aquí, Paso a Paso. ¿Y se pusieron de acuerdo o qué, Leo? Llegaron los coristas. Llegamos aquí los coristas. Te toca a ti la cantada, te toca a ti la cantada. Yo soy la directora. Autoestima orquesta de llama. Yo soy la presentadora, yo soy la presentadora. Autoestima orquesta de llama. Ok, señor. Muy bien, azul esperanza nos quedó siempre ahí, los sueños. Para estar a su lado. Muy bien. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. El verde. Sí. El tuyo. ¿Y qué color favorito? Azul, el azul. El azul. Estamos bien. Ahí vamos, empezamos bien conectados. Muy bien, pues nuestra vida real que está de paso por esta ciudad tiene una historia bien bonita con el tema de la autoestima. Le ha tocado fuerte en ese tema, ¿no? ¿Cómo empieza la historia desde niño? ¿Qué pasó con tu autoestima? Mira, lo que pasa es que la autoestima es como un músculo que tú tienes que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo, no dejarlo aparte porque si lo dejas aparte, así como el músculo, se te arruga, se te acaba y fuera. La autoestima, hablo en lo personal, me remonto con, por ejemplo, con mis padres, con mi mamá, por ejemplo. Yo con mi mamá he tenido una relación increíble y yo le echo las culpas a ella de la autoestima mía. Yo soy un tipo muy positivo, echado para adelante, mamador de gallo, como decimos allá en la costa. Incluso tengo amigos que cuando están bajoneados nada más me llaman para yo, ¿eh, qué? Que no se quede. A la grava de la vida, Alex, que estoy. Tronco de payaso, ya me entiendes, pero no es una cosa que me salga, es algo natural, no es algo mecánico. Entonces uno maneja la autoestima, que la autoestima yo le manejo, gracias a Dios desde niño nunca me ha faltado nada, gracias a mis padres, por ejemplo. Y eso es algo que para bien o para mal siempre te mantiene en un nivel de estado de ánimo excelente. ¿En qué momento llegaste como a ser consciente de la importancia de la autoestima? Como dices que es tan natural, porque así te educaron. Más que todo cuando tengo que afrontar algún tipo de problema. Nosotros los seres humanos afrontamos un tipo de problema, ya sea sentimental, económico, en alguna relación, familiar, en el trabajo, lo que sea. Mi forma de ser, mi autoestima, lo positivo que soy, lo jovial, no sé, los problemas, los, ¿cómo es que se llama? Lo salgo resolviendo de una manera, no sé si fácil, pero, pero positivamente, algo positivo. Y ese niño súper positivo, que creció en una familia, que le inculcó tal vez una autoestima fuerte, fue creciendo y decidió hacer familia. Claro, decidí hacer familia. Y como todo el mundo tengo mis problemas, tengo mis azares, pero, y eso mismo trato yo de inculcarle al niño, a Maximiliano. Trato de inculcarle a él que siempre esté bien, que siempre estudie, que siempre esté bien puesto, tanto la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de expresarse con las otras personas, la forma de tener a su ciudad, Santa Marta, por ejemplo, ojo con las basuras, de tener sentido de pertenencia con sus cosas, que eso es importante. Pero hay cosas, Alex, que hagas, digamos, de manera muy consciente, además, por el tema del buen humor, con Maximiliano, que creas que van puntualmente dirigidas a desarrollar una buena autoestima en él. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tipo de cosas? ¿Tienen como una rutina, algunas prácticas? Sí, claro que sí, claro que sí. Te voy a hablar lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha funcionado con él. Yo soy separado, pero él decidió voluntad propia de él vivir conmigo. En unas vacaciones, no sé qué, él le dijo a la mamá, mira mamá, me quedo con mi papá y tal, no sé qué. Ellos llegamos a un arreglo, gracias a Dios llevamos buena relación, pero él se la pasa también allá con ella, porque cuando yo trabajo, él se va para donde ella a hacer las tareas y esas cosas, y ahí nos... Pero en la noche ya él se viene conmigo y todo eso. Entonces, ¿qué le...? ¿Cómo yo lo...? Él sabe que él tiene unos deberes. Así como él tiene sus derechos, él tiene sus deberes. Los deberes son las cosas que él debe de hacer en la casa, en el colegio, para poder desempeñarse bien como ser humano, para que él vaya creciendo, ya me entiendes. Por ejemplo, en la casa, él me dice a mí, papá, voy a salir a jugar con mis amigos, que no sé qué, que no sé cuándo. Y la cama, el cuarto tuyo, ¿cómo está? La cama esa es tuya. Esa cama es tuya, esos zapatos que están estirados en el piso son tuyos. Mira el cepillo de dientes, cómo está tirado en el piso. Eso es tuyo, eso no es mío. Tienes que tener sentido de pertenencia, porque esas son tus cositas y tienes que mantenerlas bien. Y así como mantienes las cosas en el cuarto, así tienes que ser en la calle también. Ojo con las basuras, ojo cómo tratas a las personas, cómo tratas a tus amigos, cómo tratas a la persona nueva que llega a tu vida también. ¿En algún momento has sentido, como papá o como individuo, alguna falencia en el autoestima? Como papá, como papá, claro que sí. Propio en el túnel. Claro que sí, claro que sí. O sea, en momentos de la vida de uno sí, hay momentos que sí trata uno, ¿cómo es que se llama? El ego trata de cómo es que se llama de apoderarse de ti. Uno confunde mucho el ego y el autoestima, y son dos cosas muy distintas. Ya me entienden, nunca pueden estar a la par del ego. Si está arriba, tienes la autoestima baja. Y si la autoestima está arriba, tienes el ego, que es lo aconsejable. Entonces, cuando tienes el ego arriba, eso te lleva a cometer errores, malas decisiones, malas relaciones. ¿Y ha habido momentos en los que has sentido la necesidad de buscar ayuda psicológica, acompañamiento? Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque uno no se la sabe toda. Uno no se la sabe toda. ¿Y qué has concluido cuando has acudido a esa especie de ayudas? Bueno, primero que todo, vuelvo y te digo, uno no se la sabe toda. Y cuando uno se mira al espejo de la vida, que uno dice, guau, o sea, no me, o sea, se enriquece uno mucho más como ser humano, como persona. Y eso lo aplica a uno para la convivencia con los hijos, con los amigos, con la familia, con todo. Porque el autoestima es hasta pegajoso. Ya cuando tú te pones con una persona que está negativa, bajonía, que no sé qué, Hércoles, tú te quedas así como que muy, en cambio cuando estás así chévere, bacano, no sé qué, y eso se pega, ya me entiendes, la energía, eso se pega. Y si tú manejas, si uno trata de manejar uno la vida así, siempre positivo, mirando las cosas por el lado, como decía el chavo Locho, por el lado amable, no por el lado negativo, nunca se te van a resolver las cosas. Pero si tienes la mente clara, si tienes en cuenta que hay un ser superior, que está Dios allá mirándote en el cielo, no que te vayas a meter a monja, ni a darte garrote, ni a esa, no, 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 tampoco. Ya me entiendes, pero sí, uno tiene que tener una base sólida, y esas bases sólidas son, por con el hijo de uno, tiene uno que, ¿cómo es que se llama? Fortalecérsela a él también, que él sepa también que hay un ser superior, que es Dios, que, ¿cómo es que se llama? Primero Dios, después la familia, vienen los amigos, ¿ya me entiendes? Ese proceso es muy bonito. Alex, uno te ve bacaneado como buen costeño. Sí, chévere, chévere, pasada la viernes, alegre. Sí, señor. Pero hablaste ahorita de un tema muy puntual, que es una separación, y tener que también distanciarte de tu hijo, de compartirlo en condiciones distintas. ¿Qué tanto te afectó a vos el tema de la separación, la autoestima? No, sí, eso es muy difícil, eso es muy difícil. O sea, no se lo recomiendo ni al peor enemigo mío. Pero sí, me sirvió mucho el mantener mi mente ocupada, trabajar, distraerme, leer, ir a cine, estar con mis amigos, hacer deporte. Me hacía mucha falta el hijo mío, bastante, bastante, bastante. ¿Te sentiste culpable en algún momento? ¿Te echaste la culpa, la responsabilidad? Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Dónde la embarré? ¿En qué me la estoy embarrando? ¿Dónde metí la pata? ¿Dónde no sé qué? Sí, sí, claro. No eres tú, soy yo. Claro, sí, 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 no nos llame, nosotros te llamamos. Entonces, no, pero gracias a Dios, la vida uno lo va recompensando. A medida que tú le vas dando la vida, la vida también te va dando a ti. O sea, es como un rompecabezas. Pero al final de cuentas, llegaste a la conclusión de que no fue tu baja autoestima en X o Y momento lo que pudo ser tal vez causa de esa separación, de que no haya funcionado esa familia, ese ideal que tenías. Exacto, sí, señor. Fue un momento duro en mi vida, eso sí, no lo puedo negar. Pero gracias a mí, ¿cómo es que se llama? A mi forma de ver la vida, a la autoestima que yo tengo, a lo que uno se quiere, a la persona que uno quiere de verdad, verdad, que es el hijo de uno, a la gente que lo rodea a uno, logré salir adelante. Muchas veces cuando ocurren estas separaciones, perdón, los niños también terminan sintiéndose culpados. Sí, bastante, bastante. ¿Cómo lo manejaste con Maxi para que su autoestima no se... Primero que todo, hablé mucho con la mamá de él, ya me entiendes, porque sea lo que sea, si ella y yo estamos separados, estamos bien, llevamos una buena relación, somos buenos amigos. Y Maxi Emiliano va a ser hijo de nosotros durante toda la vida, toda la vida. Ese es un vínculo que ella y yo tenemos. Y por el bien de él, por la salud mental de nosotros y por la salud mental del niño, tuvimos que salir adelante y gracias a Dios lo hemos logrado. ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto? El secreto es la buena comunicación, la buena comunicación, qué le falta al niño, dónde ves que él está fallando, hablando con los maestros de él, con el colegio de él, con la directora, con los amiguitos de él. Yo soy amigo de los amigos del hijo mío. Yo veo con quién juega él, con quién se relaciona él. Yo sé cuáles son los profesores de él, la parte de la familia de la mamá de él, a todos los conozco, a todos. Yo estoy enterrado de todo lo de la vida del niño. ¿Punto para los papás o qué leo? Todos sus gustos, todos sus gustos, lo que le gusta, lo que no le gusta, todo. Es importante lo que dice Alex porque creo que viendo el lado positivo de la situación tan difícil, una separación también debe terminar fortaleciendo mucho a Maxi Emiliano como hijo y en su carácter y en su forma de pensar. Sí, claro. ¿Lo notan así ustedes? Sí, claro que sí. Gracias a Dios ha sido un niño muy fuerte. Él ha sido un niño muy fuerte y por lo que vemos tiene como la misma jovialidad de uno y es contento, es un niño alegre, es un niño feliz. Gracias a Dios hemos trabajado bastante para que tenga sus necesidades básicas, no le falte nada. ¿Ya me entiendes? Una cosa que sí le digo yo, por ejemplo, a los padres y aquí a los presentes es que siempre tengan como esa confianza con los hijos, que sean como mancomunadas, que exista como una amistad, que no exista como esa cadena de que yo soy tu papá, yo soy tu mamá y lo que aquí lo que hacen. No, que exista como una confianza de que el hijo se te siente y te diga, no, papá, mira, me está pasando esto y lo otro, que el niño no la piense para contarte a ti un problema. Porque si no te pide consejo a ti, se lo va a pedir a otra persona y esa persona no va a ser la idónea y va a terminar metido de pronto en drogas, en bullying, en desórdenes alimenticios, en cosas que no pueden llevar al niño a... Antes de irnos a la línea que tenemos ya llamada, quiero volverme un poco al momento en que decide pedir ayuda, porque normalmente uno piensa que las personas que piden ayuda tienen baja autoestima, son personas inseguras, que no los educaron con esa confianza de la que estamos hablando, pero una persona tan positiva, tan empoderada, tan lleno de confianza en sí mismo, de autocuidado, autoamor, autoconocimiento, en un momento difícil de la vida, ¿cuándo dice yo, una persona con estas características, necesito ayuda? Bueno, cuando llega el momento preciso que yo digo, o sea, que no le encuentro respuestas a las, ¿cómo es que se llama?, a lo que me está pasando en mi vida, que verdaderamente yo decía, hombre, yo no me las sé todas, ¿me entienden?, que decía, este... Es un momento de humildad. Sí, un ser humano como yo, voy a agachar la cabeza, voy a ser humilde, voy a, ¿cómo es que se llama?, hombre, necesito ayuda. A reconocer. A reconocer, exacto, a reconocer que, ¿cómo es que se llama?, que no, que no, que la estoy embarrando, que necesito una orientación, que necesito saber qué camino coger, porque uno llega como a uno allí, uno no sabe si coger para allá o coger para allá, y entonces, realmente, es el momento donde le llega, gracias a Dios, la ayuda a uno, y gracias a Dios la tenía en mi familia. La tenía en mi familia, porque en mi familia tengo profesionales, y eso fue constante, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, entretente, mantén tu mente ocupada, mira que tienes un hijo, por lo cual, ¿cómo es que se llama?, tiene una razón de existencia, una razón por la cual seguir viviendo, una razón por la cual seguir adelante, seguir trabajando, hay gente que te quiere, entonces la autoestima a uno... Ah, yo le he dicho a Moni, esto es autoestima, esto es autoestima, Margarita está en la línea con nosotros, abuela de cuatro, Margarita, bienvenida a nuestro paso a paso, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, los felicito por ese espectacular programa, me ha servido de mucho, estoy pero conectadísima con el tema de hoy, porque sinceramente me preocupan mucho mis hijas, y mis nietos también, o sea, tengo dos nietos, tengo dos nietos de diferentes, cuatro nietos, pero en este momento cuido tres, y hay dos, y hay dos de once y de nueve, que sinceramente tienen pues como muy bajita la estima, la mamá de uno de ellos, pues no sé, está como más bien de baja estima, tengo otro bebecito también, que la mamá no se quiere ni se valora para nada, yo, eso me preocupa, yo quisiera que me orientaran, me dijeran que podría ser, porque es que sinceramente, la mamá del bebé, la última, no, es que no, no tiene una estima para ella mismo, no se estima ella misma, y con mis nietos, a ver, porque viven como con baja autoestima también, muy poco, o sea, solamente el... Margarita, perdón, te interrumpo, porque dices lo de tus nietos, lo de la mamá. La mamá de uno de los nietos, o sea, del bebé pequeño, ella como que no tiene una estima, no se estima bien, o sea, no... Ok, lo de la mamá está claro, ya dijiste que ella no se valora, pero ¿qué comportamientos ves en tus nietos que te preocupen? En el mayor, en uno de los mayorcitos, él busca refugiarse en el internet, en sus amigos, no le cuentan nada a la mamá, ni al papá, le tiene mucho miedo al papá, y el otro, pues, también le cuenta, pero a medias, no le cuenta del todo. Entonces, uno se da cuenta de que ellos están como con baja estima, porque los nota uno tristes, aburridos, como temerosos de ir al colegio, y así. Pues tienes toda la razón en estar preocupada, y toda la razón en estar absolutamente conectada con el tema de hoy, porque ya vendrá nuestra experta a desarrollar el tema, a mostrarnos cuál es el camino para educar a los hijos en amor propio. En el caso tuyo, los nietos, por supuesto, los abuelos también tienen un papel fundamental, porque como lo anunciamos en el tema, todo redunda en la salud mental de la familia, y los abuelos hacen parte de la familia, ¿no? Y finalmente terminamos todos como sociedad siendo una familia. Muchísimas gracias por compartir la historia. Gracias por la invitación, Mónica, muy amable. Por ser tan poderoso, tan súper... Gracias. Todo bien, todo bien. Eso, todo bien. Lo espero en Santa Marta, lo espero en Santa Marta, ya sabes. ¿Qué cuándo? Vamos, vamos. Nos vamos a ir al corte, nos vamos con el dato, ya viene nuestra experta para hablar de la autoestima y la salud mental. Nuestro dato en Paso a Paso. A la autoestima se le considera como la base de la salud mental y, por ende, de la conducta. Sin duda alguna, son los padres quienes intervienen directamente en la formación de la autoestima de cada individuo en los primeros años de vida. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Os Estaba Vicente, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv ¿Cómo la va usted con el brócoli? Bien, súper. A mí me encantan. A mí las verduras me dan todas. A Miguel no. Miguel no. Miguel todavía. Ahí vamos, ahí vamos. A mí lo único que todavía no es el chontaduro. Poco. ¿A usted gusta el chontaduro? Me encanta. Debo admitir que la primera vez que lo probé, entré en eso de las náuseas y demás, pero luego le cogí el gusto y me fascina. Ah, bueno. Ese es un sabor adquirido, necesita práctica y entrenamiento. Recuerden que hemos hablado acá, cuando hemos hecho programas del tema de nutrición, hay que darles a probar 10 veces antes de decir que no les gusta. ¿Aproba el chontaduro 10 veces? No, dos nomás. Ah, bueno, le faltan ocho. Invitación, invitación. Invitación la que teníamos pendiente ayer. Si entran a nuestro Instagram, Paso a Paso, van a encontrar ahí, Paso a Paso TV, las últimas dos imágenes. Una que anunciamos ayer, hay un video en la mitad, pero al lado de lado hay una imagen, la que anunciamos ayer, de un taller que hay mañana con Universo de Familias a las 6 y 30 de la tarde en el Parque Comercial El Tesoro, sobre los buenos tratos en la crianza. Quienes quieran participar por un cupo en este taller, deben ir a la página de Universo de Familias o a través de Paso a Paso TV, ahí en la imagen están las instrucciones, vayan a la cuenta, comentan por qué quieren ir y Universo de Familias se encargará de hacer el sorteo y de contactar al ganador o a la ganadora para asistir con un pase doble mañana al taller de los buenos tratos en la crianza. A jueves, perdón, yo estaba en miércoles ahí, pensé que ya era miércoles, bueno, entonces es el jueves. Este jueves también hay otra invitación y pilas que esta llega hoy de cuenta de arroba conectadas en la nube. Conectadas en la nube es digamos como un movimiento que surgió por unas mamás que siendo mamás decidieron volverse mamás emprendedoras y pues una manera de emprender sin duda son las redes sociales, entonces se han encargado de capacitar a las mamás en el uso de redes sociales y demás. Pero esta vez llega un taller muy chévere que voy a pedir vuelvan y me pongan la imagen porque tiene que ver con cómo hacer los sueños realidad, esas ideas que ustedes tienen, cómo llevarlas a cabo para que no se queden solo en sueños, es también el jueves, pero es online, no deben ir. Lo harán online a través de un link que les van a enviar por el WhatsApp una vez contacten a la ganadora. La ganadora tienen, mejor dicho, plazo para participar de igual manera, van a la imagen en la cuenta de ellos, no en la nuestra, comentan en la cuenta de ellos y esta cuenta mañana, conectados en la nube, hará el sorteo en vivo mañana a través de una transmisión en su Instagram para contarles quién es la ganadora, debe disponer de dos horas en la mañana, de 10 a 12, para estar online conectadas con el taller a través, como les conté, de un link que les llegará por WhatsApp y todos se los hacen llegar una vez contacten a la ganadora. Deben tener un dispositivo móvil, un smartphone con un buen sonido y una buena conexión a internet para que puedan hacer parte de este taller que me parece genial. ¿Cómo hacer realidad los sueños? ¿Me volví mamá? ¿Quiero emprender? ¿Qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Esto cómo se hace? ¿A qué le apunto? ¿No tengo ni idea de la tecnología? Pues esa es la cuenta para usted. Arroba, conectados en la nube, muchas gracias por ofrecernos el cupo, por realizar este tipo de talleres y a ustedes, nada, a participar. En nuestro Instagram, como les dije, encuentran todas las condiciones del concurso. Hoy hablamos de autoestima y valores en la familia desde la salud mental y con una frase que encontré en su cuenta voy a llamar a nuestra invitada. Dice, los defectos se asumen cuando tienes una autoestima sana, cuando no los reconoces, huyes de tu propio yo. Eso lo dice nuestra experta, que ya está aquí en Paso a Paso. Dayana Salas, Dayana, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Un gusto tenerte con nosotros. Dayana, bienvenida, por fin. Dayana Salas, ella es psicóloga especialista en salud mental del niño y del adolescente, Samaria, pero radica de Medellín ya hace 10 años. Dayana, ¿cierto? Sí, soy psicóloga, tengo una especialización en salud mental, me encanta desde mi profesión siempre abordar los temas de autoestima. He tenido la experiencia del trabajo con adolescentes y con padres de familia y siento que la autoestima es algo que siempre se debe trabajar porque está en constante cambio. Hoy nos han invadido los costeños. Sonidista, costeño, vida real, costeña, experta, costeña, bienvenidos todos. Gracias. Dayana, hace tiempo nos escribió porque quería estar en Paso a Paso, por supuesto, compartiendo sus conocimientos. Y este tema que propuso nos pareció sumamente interesante porque, como dijimos al comienzo, todos vivimos perdidos sobre cómo educar en autoestima. Quizá lo hagamos de manera natural, hay cosas un poco obvias que se nos olvida, por obvias que se van a poner en práctica, pero haciendo conciencia cómo educar y para qué educar a nuestros hijos en autoestima. Así que, bienvenida. Gracias. Primero, a Paso a Paso, gracias por estar en la jugada y contactarnos, proponernos temas que a todos nos sirven un montón. Y creo que hay que empezar por definir la palabra autoestima. Sí, claro que sí, la autoestima es como la percepción evaluativa que hacemos de nosotros mismos, pues desde la psicología y la salud mental, es como el individuo se incluye en los diferentes entornos, el medio que lo rodea, el trabajo, la familia, sus diferentes ámbitos, sin dejar el aspecto cultural de donde hace parte. Como te decía, es la valoración perceptiva de cómo me siento internamente y qué tengo, o sea, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis debilidades. Es aceptar todo eso positivo que tengo y también eso negativo que hace parte de mí. Así, como yo decía ahora, que hay que hacerlo de manera consciente, que muchas veces lo hacemos pues al natural, así, porque no sale espontáneamente. ¿Leo ha hecho el ejercicio con los hijos suyos que están más grandecitos? Por ejemplo, sentarlos y preguntarles por sus cualidades y sus defectos. Alguna vez lo hice, pero más pequeñitos. ¿Y resultado? Yo no sé, siempre el resultado es que con los niños pasa una cosa distinta con los adultos, y es que a los adultos, y lo comprobará nuestra psicóloga, nos queda más fácil nombrar los defectos. Y ya me piden cualidades, es muy difícil, los niños sí hablan como más tranquilos de sus cualidades sin problema. No sé si eso sea lo común, lo normal. Los niños son mucho más espontáneos y sinceros a la hora como de expresar sus sentimientos, sí, no son como un adulto que de pronto le van a preguntar una cualidad o cuál es tu defecto más grande. Y uno en el ejercicio de la psicología lo hace mucho con el trabajo con adolescentes o con niños. Le dice al adolescente cuáles son tus cualidades y de verdad es algo que a veces les cuesta mucho poderlo decir. Incluso uno le pregunta cuáles son tus falencias a nivel personal y a la persona le cuesta muchísimo. Pero cuando tú le vas a hablar de las personas que tiene alrededor, cuáles son como las falencias que tú ves en el hogar o en la familia, les queda muy fácil decirlo. Pero hacer ese ejercicio interno cuesta demasiado, sí, porque la persona se tiene que como sincerar, como mostrarse. Entonces se siente como vulnerable cuando está en el proceso de psicología de que tú sepas su vida, sus cosas más internas, sus cosas más secretas. Entonces la idea es como ir dando esa posibilidad al paciente o a la persona con la que estás de que sea poco a poco, que ella se vaya abriendo. Paso a paso. Paso a paso. Yo recuerdo que alguna vez en un trabajo de grupo nos pidieron hacer una lista de 20 defectos y de 10 cualidades y la gente casi no era capaz de alcanzar las 10 cualidades. No es que todo es como lo mismo. Pero hay una cosa, Dayana, estamos hablando de lo mismo cuando decimos autoestima, autoconcepto, autoconocimiento, autoconfianza, tantos autos que empiezan a aparecer. ¿Hablamos de lo mismo o se pueden establecer diferencias entre esos conceptos? Que están relacionadas, el autoestima y el autoconcepto están completamente relacionados porque el autoconcepto es lo que tú piensas acerca de ti mismo, pero siempre lo estás asociando a un juicio de valor, ya sea positivo o negativo, pero no se puede hablar de autoconcepto y autoestima de manera separada porque la una depende de la otra. ¿Y esto qué tiene que ver con la salud mental? ¿Cómo se relaciona directamente? La autoestima, por ejemplo, si hablamos de autoestima sana, tiene que ver con salud mental porque la salud mental son como todos los comportamientos, es como todo lo que hace que el individuo se sienta bien, o sea, pleno en su bienestar y funciona en los diferentes ámbitos donde desarrolla de una manera positiva y eficiente, sí, pero reconociéndose él y reconociendo el entorno que lo rodea, o sea, ubicándose quién es él para poder desenvolverse en ese ambiente y poder reconocer a los demás también. ¿Hablaste de autoestima positiva? ¿Hay autoestima negativa? Sí, la autoestima negativa es la mala autoestima, es cuando las personas no se quieren, cuando las personas no se valoran, cuando tienen unos juicios de valores hacia ellos muy fuertes. ¿Pero es mala autoestima o es ausencia de autoestima? Están relacionadas las dos, casi que la mala autoestima es la ausencia de autoestima, son ambas iguales, porque para hablar de autoestima es fundamental mencionar de que es algo que viene de la niñez, ¿sí? Para yo poderte dar respuesta a esa pregunta. ¿Pero tanto la buena o la mala viene como de la niñez? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma? Uno nace con autoestima y es nuestro deber enriquecerla, los niños la aprenden, se hereda, eso es cómo se forma, que es la pregunta del millón. El niño nace y empieza a recibir el amor de sus progenitores, ¿sí? Esos vínculos paternos, tanto como con el padre o la madre o las personas que son sus cuidadores más cercanos, son los que determinan el autoestima en ese niño. ¿Cómo llega la autoestima a él, a ese bebé recién nacido? Llega con conductas de amor del padre, con caricias, como tú eres importante para mí, te amo mucho, te estábamos esperando. Cuando la mamá le da esa seguridad al niño y lo abraza, lo contempla, está pendiente de él, pues el niño no lo puede expresar como un adulto porque no tiene ese desarrollo intelectual, pero sí se le transmite eso a sensaciones en su manera interna y eso va a quedar ahí grabado como una huella, ¿sí? Que más adelante, con todo el resto de información que reciba, eso va a ser su personalidad y la forma como él se va a valorar. Tiene que ver además la manera en la que nos dirigimos a los niños cuando nos quedamos solamente es que eres hermoso, eres divino y no valoramos, digamos, otras habilidades y cualidades como eres inteligente, eres creativo, eres hábil. Es importante decirle al hijo ese tipo de cosas porque ese es el cariño como lo expresamos nosotros los seres humanos, pero no podemos dejar de lado que hay cosas que son mucho más importantes, como decirle tú eres importante, cuando crezcas vas a ser una persona que tiene una familia que te quiere, que te ama, que te va a apoyar en todo lo que tú necesites, o sea, él va a sentir todo ese buen trato que tú le brindes, toda esa seguridad, todo ese apoyo, o sea, en la actualidad se ha confundido lo físico, la apariencia física con autoestima y la autoestima no es la apariencia física, aunque sí es muy importante. Porque muchas veces uno partiendo desde casos incluso hipotéticos, cuando están muy chiquitos, uno utiliza o no sé si recuerdo haberla escuchado o ve por ahí, si llega a quedar en embarazo aquí ni venga, siendo apenas niño, ¿cierto? Y a un oso se le queda como grabado. Si tal cosa, a mí ni me pregunte. Si le pasa esto, por aquí no venga a pedir ayuda. Son cosas que tienen que ver directamente con el autoestima. Sí, siempre hay que tratar de hablarle a los hijos con claridad, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad, cómo están manejando los medios, todo lo que son las diferencias de género, ¿sí? Todo lo que es el aspecto de bullying, de depresión, cómo están manejando la sexualidad los medios de comunicación. O sea, la idea no es uno anticiparse a cosas que no han pasado. La idea es que tú respetes al niño o a tus hijos y no les digas cosas para los que ellos no están preparados. Si ellos llegan con alguna duda del colegio o de la calle, darle respuesta a esa pregunta que te hicieron, pero de una manera muy respetuosa. O sea, no creamos que porque el niño es pequeño, uno le va a dar la respuesta como sea. O sea, no, hay que ser inclusive más respetuosos que nosotros como adultos al hablar o entablar una conversación con alguien. Porque con ellos hay que tener mucho cuidado. Porque como están en esa etapa de formación, hacerle un comentario negativo a un niño puede afectarlo mucho en sus dimensiones sociales, emocionales, físicas también. Entonces, es muy importante, por ejemplo, ser dulce, suave, respetuoso, pero siendo sincero. Por ejemplo, a mí mi hijo, te voy a contar una anécdota que tuve con mi hijo de ocho. ¿Día real? Sí, yo tengo dos niños, uno de tres años y uno de siete años, ya él está en el colegio. El de siete años viene con muchas preguntas a la casa y vino con unas preguntas acerca de sexualidad que escuchó en el colegio. Pero era porque en la ruta escolar tiene unas actividades extracurriculares y venía con niños más grandes que él, niños como de 15, 16 años. Entonces, mi hijo me preguntó cosas delicadas y yo le di respuesta a esas preguntas. Él me preguntó, por ejemplo, ¿es verdad que los adultos se besan, se acarician en todas partes? Entonces, yo no me escandalicé, la verdad, porque yo creo que se han roto muchas barreras. Ahora la gente es como mucho más directa para hablar, se han roto muchos paradigmas. Y ahorita tú tienes como la posibilidad de poder ser más abierto en esta sociedad. Además, los niños son niños, lo que siempre decimos, la maldad, el doble sentido, el morbo, se lo pones uno. Así es, preguntan con toda tranquilidad. Como debe preguntar María Rocío, que está en la línea con nosotros, abuela de Emiliano. María Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Las abuelas hoy en la jugada. Protagonistas, bienvenida María Rocío. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues me logré comunicar, es un poquito difícil, pero mi inquietud es esta sobre el tema de que de pronto la mamá de Emiliano, ella es mi hija, ella amenaza mucho el niño cuando, por ejemplo, el niño hace cosas que, entre comillas, decimos los adultos indebidas, como no bebecer, como no comerse los alimentos, en fin. La mamá lo amenaza mucho con la profesora y le dice, bueno, si no te comes esta sopa, voy a llamar a tu profesora y le voy a decir que no te la comiste o te manejaste mal. Yo siempre le he reprochado mucho eso, pero ella, pues como que no, ella no me hace caso cuando yo se lo digo y eso me tiene muy preocupada porque entonces, pues no sé qué va a hacer del niño. El niño tiene tres años y más adelante creo yo como abuela o como adulta de que eso va a repercutir en el niño más adelante. Entonces eso me preocupa y no sé cómo tocar el tema con mi hija para que no lo siga haciendo. Muchas gracias. A ti muchas gracias por comunicarte con nosotros. Tayana, ¿qué podrías decirle? Bueno, la respuesta que yo le daría es que con los niños, pues hay que, como les decía ahorita, hay que tener mucha asertividad en la manera como nos relacionamos con ellos y le comunicamos las cosas. O eso ya de las amenazas y todo este tipo de cosas están mandadas a recoger. Sí, porque de una u otra manera eso es un maltrato psicológico. Entonces no es que seamos laxos, pero tampoco podemos ser tan fuertes. Si el niño no quiere comer, hay que consultarlo de pronto con el pediatra, con el médico que está a cargo como de ese proceso con el niño. Y también es importante tener unas conductas que sean más asertivas en el hogar. O sea, no recriminarle al niño porque no coma, sino tratar de ser más dulce con él, mirar cómo se puede variar el menú o que conozca otros estilos de alimentación. Incluirlo, ¿no? Preguntarle qué te gustaría comer o cocinemos juntos. O preguntarle por qué no le gusta esa comida. Pero si los padres o los cuidadores más cercanos están maltratando al niño, van a causar en él muchas carencias, carencias en su autoestima. Además, porque van a asociar al momento de la comida con algo maluco y cómo es de rico comer. Bastante, sí. Lo van a asociar con algo negativo y cuando crezca puede desarrollar trastornos de la alimentación. Pero puede, Dayana, esas amenazas como las comparaciones, compararlos con los primitos, con los hermanitos, con los amigos, juzgarlos en público, criticarlos en público, afectar eso, la autoestima de los niños, para bien o para malo, digo, o de distintas maneras. Una, porque los deja uno muy mal en su autoestima, o porque otras veces, como papá, uno les infla la autoestima. Ellos dicen que son lo mejor y que no cometen errores, que son perfectos. Sí, hay padres que en esa crianza tienen falencias, pero uno tampoco se puede concentrar en esas falencias de los padres. Ellos en ese momento tienen lo que le pueden brindar al hijo, sí. Tienen como las herramientas propias que le pueden brindar al hijo. En el sentido que me estás diciendo tú de las comparaciones no son buenas. No es bueno que nos estén comparando con ninguna otra persona. Y es algo que de pronto los padres pueden cometer ese error, de pronto... Padres de dos, sobre todo, o más. Que es que es su hermano, es que es su hermano. Que es que es su hermano, entonces se crían muchas diferencias con los hermanos, se daña mucho la relación afectiva de los hermanos, se crían muchos resentimientos. Entonces la idea es no llegar a las comparaciones, entender que, por ejemplo, en el caso de mis dos hijos, Isa es completamente diferente su personalidad a la de mi otro hijo. Yo no puedo pretender de que mis dos hijos sean iguales, porque... Ni que tengan las mismas fortalezas, ¿no? Sí, porque aunque compartan la misma información genética y todo, tienen personalidades completamente diferentes. El uno se está desarrollando en la guardería, el otro en el colegio, sí. Ambos perciben la vida de una manera diferente. Lógicamente van a haber cosas familiares que ellos van a tomar de nosotros para su autoestima a futuro. Pero no va a determinar tampoco la vida de ellos. Más allá de la sana autoestima, de la buena autoestima y de la mala o de la ausencia de la misma, existen varios tipos de autoestima, ¿cierto? Sí. Al principio se dieron unos modelos de unos autores, pero esos modelos llegaron a la conclusión de que era baja y alta autoestima. Se habló de una autoestima inflada, que es la que les quería hablar ahora, que es como la que es egocéntrica. Pues dejémoslo ahí planteado, porque eso también tiene que ver con los extremos de los que planteaba Leo, cómo influimos también los papás en el tema del egocentrismo o de la ausencia o de la baja autoestima. Nos vamos a ir al corte y ya regresamos. Aquí están las grandes citas pequeñitas. Grandes citas pequeñitas. Esta con Miguel, que el papá le dijo, Miguel, por favor, tráeme el costurero. Papi, ¿qué es eso? El tarrito donde están los hilos y las agujas. Ah, entonces es el agujero. Obvio, sí, sí, es el agujero. Miguel, ocho años, grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Suscríbete! nuestro mamarazzi de paso a paso seguimos conversando con Dayana había quedado planteada la duda por Mónica el egocentrismo el egocentrismo, que papel jugamos los papás en eso tan maluco personalmente es uno de los defectos que más detesto y no tolero eso del egocentrismo a mi siempre me escapa la palabra, pero bueno tiene que ver todo con eso de gente que no tiene estrato y no estratosfera y que viven por allá elevados y que papel jugamos nosotros los papás y que consecuencias tiene eso para el desarrollo de un niño en la familia en la sociedad, te quería comentar algo por ejemplo cuando hablábamos de mala autoestima o autoestima insana digamos así desde la salud mental es cuando el padre en esas etapas tempranas con el niño no le proporciona la seguridad y el amor necesario para que el sea una persona que 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 es segura de sí pues digámoslo así prepotente sí y como decía leo ahorita esas afirmaciones de que muchas veces hacen los padres cometemos el error por querer mucho nuestros hijos este eres un rey eres una reina eres lo más importante entonces hay que cuidarse mucho de ese estilo de cosas hay que centrar más en que el niño crezca internamente y no tanto lo exterior o sea decirle la imagen es importante pero lo fundamental es lo interno trabajar lo interno en los niños y en uno mismo y eso es posible en una sociedad como la nuestra donde la figura física está tan elevada tan sobreestimada donde los estándares incluso vendidos por los medios de comunicación son tan altos es posible digamos como mantener a los hijos al margen de la super importancia que se le da a eso por encima de los valores y los de la autoestima mide ahora con likes en facebook y en las redes es posible es posible hay que hablarles mucho y decirle que lo fundamental no es lo externo sino lo interno y darles a ellos las darles a ellos la fortaleza interna para que tengan inteligencia emocional casi todos los problemas que hay de autoestima son por no tener una adecuada inteligencia emocional esas son las fallas que hay hoy en día en la crianza con los niños y muchas personas adultas que tienen muchos problemas en sus relaciones afectivas en su autoestima ¿qué pasa como cuando por ejemplo nuestra primera abuela detecta esos problemas de autoestima en los niños y es consciente de que quizá la causa sea por la baja autoestima de la madre y por ende pues el ejemplo todo lo puede los niños carecen de ella es real los niños aprenden desde sus adultos y de sus figuras más cercanas es muy difícil para un niño aprender a quererse a estar contento a ponerse feliz por las cosas más sencillas de la vida si él no lo ve en sus padres y en sus figuras cercanas entonces la idea es que esa abuela pueda ayudarle a sus nietos de la mejor manera si ve que no tiene la posibilidad a la madre o el padre de proporcionarle estos aspectos importantes que necesita el niño ella poder hacer un trabajo con los niños y ahí tiene una gran oportunidad porque es la cuidadora es la cuidadora exacto la idea es que les diga a los niños la situación que está pasando con sus padres que no es el mejor momento darle la información adecuada para su edad decir que la mamá está pasando por dificultades y que la familia también está pasando por problemas pero que esos problemas se pueden solucionar o sea ser 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 muy consciente ella de que le tienes que explicar esa situación a los niños porque cuando un niño no se le explica no es ocultarle no es ocultarle pero por ejemplo si ella no le explica al niño lo que está pasando el niño se va a sentir culpable porque ellos no asumen los errores de los padres como que los padres lo hicieron lo asumen como algo propio o sea sienten que ellos son los que están fallando ellos son los que se sienten que se están equivocando que no valen que ¿me entiendes? es como cuando hay maltrato infantil o sea el niño es el que es el que carga con la culpa del maltrato de ese adulto que le está haciendo daño ¿Quiénes tienen más problemas de autoestima Dayana? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿O sea igual medida? Se dan igual medida pero han hecho varios estudios en otros países y se han dado cuenta de que aparece más este problema de autoestima en mujeres porque la mujer tiene una capacidad de autocriticarse y de percibirse en su imagen y en su físico digamos lo que le da más importancia al físico y es muy autocrítica con eso pero autocriticarse y además entre nosotras mismas exacto entonces digamos lo que no es que el hombre no lo haga pero el hombre no le da tanta relevancia como le da a la mujer ¿sí? y ahorita como los medios de comunicación difunden que la felicidad que la inteligencia emocional que la autoestima es el tener el estar bonito y estar a la moda entonces esa es la idea que se están llevando nuestros niños y los jóvenes hoy en día los adolescentes especialmente de que de eso es quererse ¿podríamos decir entonces que los medios de comunicación son a veces enemigos del autoestima? no son buenos ni malos pero sí influyen en las percepciones que el individuo tenga la idea es que uno sea lo suficientemente maduro y buen observador para poder discriminar esas cosas que no deben llegar a ti y que tú también le hables a tus hijos de eso de lo que está pasando en la televisión de lo que están viendo de la realidad Dayana muchísimas gracias creo que es una información muy valiosa sobre todo para hacer conciencia de ella en el momento adecuado con las palabras oportunas desde cómo los miramos cómo los tratamos cómo es esa relación y si los cuidadores como en el caso de nuestra llamada hoy tienen la opción de corregir de encaminar de hacerles ver la realidad tal y como es solamente para que los beneficios redunden en ellos pues ahí está nuestro gran reto ella es Dayana y la encuentran en arroba salas psicológicas de donde Leo tomó la frase con la que abrió el programa de hoy o por lo menos la sección del experto recuerden los dos concursos que tenemos en nuestra página de Instagram que los remite directamente a la página que era el sorteo dos talleres el uno de los buenos tratos en la crianza y el otro que tiene que ver con cómo llevar materializar esos sueños que tenemos las mamás sobre todo cuando nos convertimos en mamás y queremos cambiar de vida para podernos dedicar a ellos así que muchas gracias por acompañarnos a Dayana gracias a ustedes muchísimas gracias para mí fue un gusto poder estar con ustedes aquí en el programa para nosotros que nos acompañen todos a fortalecer nuestro estima como padres para que los hijos tengan el mejor espejo en nosotros mañana nos vemos mañana nos esperamos un tema sustancioso no contemos mañana nos vemos chao chao chao